Gracias por ver el video. Un millón de pesos. Y cuando estas cosas llegan a una familia que no tiene, no sabe si va a comer ese día. La verdad es que cuando te dicen que cuesta un millón de pesos, tu vida ya se arruinó. O tal vez cambia. El municipio de Jicotlán, enclavado en la sierra que divide Puebla y Guerrero, es una de las zonas que en nuestro país aún carece de servicio de agua entubada. Conocimos esta historia a través de un reportaje especial de mi compañera Lucero Rodríguez, de Fuerza Informativa Azteca, presentado por Baiteare Mateos. En pleno siglo XXI hay muchas, miles de personas que viven en localidades lejanas en nuestro país y que sueñan todavía con tener agua potable en su hogar. Que abran la llave y salga agua. Pero también conocimos a Ángel y a su familia. ¿Usted qué hace todas las mañanas? Se levanta, prende el boiler, abre la llave, se baña. Pero no todos pueden hablar desde ese privilegio. Ángel camina junto a su hermana Daniela, alrededor de dos horas a una temperatura de más de 40 grados, arreando a Marío, su burro, a más de un kilómetro de distancia para llegar al pozo más cercano y llevar a casa la mayor cantidad de agua que se pueda, como se pueda, en lo que se pueda. Yo les pongo los cántaros a mi burro, pues lo encillo, le pongo bien los avíos para que no le lastime. Pues yo le ayudo pues a mis papás, me encillo a mi burro y pues voy a traer agua. Me canso mucho, luego me duelen los pies, luego me salen ámpulas, se me pelan debajo de mis pies. Recorrer esas distancias no es sencillo, y menos cuando se tiene en mi parecia. Una enfermedad de origen neurológico que repercute en la fuerza, movilidad y destreza de la persona que lo padece. Aunque tengo partes de mi cuerpo que no me sirven, pues yo voy a traer agua y pues... Él es muy alegre, él no se... ahora sí como dijeran por ahí no se raja, y le echa muchas ganas, él va a la escuela, él estudia, él sube, baja, corre, juega fútbol. El equipo de a quien corresponda llegó hasta la casa de Ángel Gabriel. Ahí las necesidades se ven, se sienten, se transpiran. Los alimentos se conservan en una pileta, se come de pie en una pequeña mesa, se cocina con leña y todos comparten una misma cama. No llegamos con las manos vacías, pero de eso les hablamos después. Fuimos por la familia para trasladar a Ángel a Ciudad de México con la intención de que un especialista valorara su casa. Tras seis horas de ida y seis de regreso, al fin llegamos. Ahí estaba Ángel, esperanzado, nervioso y absolutamente niño. Con los ojos llenos de luz ante el bullicio y movimiento de una ciudad como esta. Llegamos al Centro de Cirugía Especial de México. Un gran aliado de a quien corresponda que, tras conocer la nota, decidió sumarse para ayudar. A pesar de ser una cirugía con costo estimado de un millón de pesos. Pero ellos están dispuestos a donarla para mejorar la calidad de vida de este niño. Al revisarlo encontramos que tiene medio cuerpo afectados y esto ocurrió porque nació prematuro. Su cerebro tuvo una lesión por falta de oxígeno. Tras la valoración, el doctor explicó a la familia el pronóstico. Hubo buenas noticias. Es candidato para la cirugía. En este caso de Ángel, que hay que realizarle 25 correcciones. Con la cirugía que vamos a hacer, se va por aquí. Tuvo la mejor noticia de su vida. Será operado en junio. Estoy contento porque ya no va a estar chueco. Ya no va a estar chueco. Antes de llegar al lugar en el que los hospedamos, hicimos una parada. Es una cajita contenta. Pero ya se arreglaron los papás. El feliz era él, su madre y todos los que valoramos su esfuerzo. El regreso a casa comenzó. Entonces, emprendimos de nueva cuenta las 12 horas de trayecto. El cansancio no importó. A su regreso a casa notó que algo había cambiado. Gracias a nuestros aliados, Ángel y su familia ya contaban con un refrigerador, con una mesa, con sillas, con un sofá cama, con una parrilla eléctrica, con despensas. Esas eran las sorpresas de las que les hablamos antes. Quiero agradecerles a todas las personas, a Jorge Garralda, a quien corresponda, a TV Azteca, a todos los reporteros, reporteras que vino aquí a mi casa. Y pues a todos los que me mandaron esta ayuda. Mil gracias, bendiciones para todos. Y pues gracias, estoy muy emocionada con el refri, la parrilla, el sofá cama, la mesa, los silloncitos. Y pues muchas gracias. Sí, he llorado ahí, pues viendo a mi hijo, ¿verdad? Pero ahora es de alegría y que le vamos a echar ganas y todo va a salir bien. Esto es lo que sucede cuando trabajamos juntos, de la mano con empresas socialmente responsables. Porque Ángel ha aprendido a sacar del corazón la fuerza que no le dan las piernas para recorrer distancias enormes para ayudar a su familia. Por supuesto que desde ahora nosotros no lo dejaremos solo. Caminaremos junto a él todos los kilómetros que sean necesarios. Con imágenes de José María Jiménez, Luis Alberto Gres, Daniel Hernández y Ramsés Barona, Edición Fabián Muñiz, Darwin Tellez, a quien corresponda. Queda claro que cuando trabajamos las diferentes áreas en conjunto, las cosas son maravillosas. Gracias. Gracias. Trabajar en conjunto es muy imbécil y estúpido el que piensa que trabaja en los medios solo. El que todavía piensa eso, hay que echarlo de las empresas. Tú no haces nada hacia abajo, eso tú no haces nada hacia que lo haces. En las empresas y en la sociedad y en el momento tan difícil que estamos viviendo con una sociedad tan polarizada, tan separada. Trabajar en conjunto. ¿Cuál es tu expertise? Ah, medicina. ¿Qué voy a salir yo hablando de medicina? Oye, en caso de medicina, ¿me ayudas? Pum, y la sumas. Y esto nos funciona muy bien. Y en Grupo Salinas, en Televisión Azteca, todas las obras sociales participamos todos. Todos tenemos que hacer algo algún día. Y es parte de los, cuando entramos a trabajar aquí, nos avisan desde que llegamos. Si quieres trabajar aquí, de repente hay un juguetón, de repente hay una entrega de esto y ustedes ya están aquí en la familia. Bienvenidas, les deseo todo el éxito. Muchas gracias. Y gracias por escuchar esta nota porque eso es parte del, en equipo hacemos muchas más cosas. Cuídense mucho. Muchas gracias. Las voy a ver. Centro de Cirugía Especial de México. Pírate.